Adelanta Arturo Núñez que próximo jueves volverá a reunirse con Luis Videgaray. Villahermosa, Tabasco, 9 de noviembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, anunció que el jueves próximo volverá a reunirse de manera personal con Luis Videgaray Caso, coordinador general para la transición gubernamental del equipo del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a fin de analizar conjuntamente el presupuesto federal del 2013 para Tabasco. Se trata de insertar algunas de las prioridades que tenemos. Tengo una propuesta de presupuesto, la cual daré a conocer en su oportunidad, adelantó el mandatario momentos después de clausurar el tercer foro económico Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo Económico para Tabasco, organizado por el Colegio de Economistas y la UJAT. Momentos antes, tras disertar la conferencia hacia un nuevo Tabasco en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, CIBE, de la Máxima Casa de Estudios Estatal, el mandatario recalcó que para lograr lo que pretende en la entidad, primero será necesario efectuar un reordenamiento de la administración pública y sanear las finanzas estatales. En presencia de José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la UJAT, y del presidente del Colegio de Economistas de Tabasco, Julio César Cabrales de la Cruz, Núñez Jiménez indicó que una vez realizado eso, se dedicará a atender las tres principales prioridades para los tabasqueños que son la prevención de las inundaciones, la inseguridad pública y el desempleo, a fin de acabar con el círculo vicioso que provocan estos tres lastres sociales. De esa manera, el gobernador electo señaló que el desarrollo de Tabasco se impulsará mediante tres ejes fundamentales, que son la recuperación del sector primario, el aprovechamiento de petróleos mexicanos, Pemex, como palanca del progreso y la modernización y diversificación de la estructura productiva. ¡Gracias!